Germán González, titular de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Guatemala, habló de las estrategias y planes para el 2017 con el fin de garantizar el acceso de los alimentos para los menores de edad. Para González, en este año, el reto de prevenir la denutrición crónica empieza por cuidar que la etapa de embarazo y los dos primeros años de vida de un niño sean de una buena salud y una buena alimentación. Para lograr esta meta, la Secretaría de Salud del país centroamericano estableció algunos sistemas de vigilancia y monitoreo para encontrar a esos niños que requieren atención especial, en coordinación con 82 alcaldes guatemaltecos. También el Ministerio de Agricultura, Granadería y Alimentación del país está afinando las intervenciones para poder hacer huertos familiares y una estrategia que permita dar asistencia técnica en todos los lugares donde hayan niños menores de 2 años para que puedan implementar huertos que les permita tener suficientes alimentos durante todo el año. En el caso del corredor seco, el gobierno está formulando un plan contra el hambre estacional con los resultados de una evaluación realizada en diciembre, que dio como resultado 200.000 familias con faltantes de agua y alimentación. ¡Gracias! Gracias.